Servicom S.A. te ofrecemos todo en servicios de computación, venta de computadoras portátiles y de escritorio, repuestos para computadoras portátiles, todo en accesorios, mouse, parlantes, teclados, memorias, baterías, cargadores. Somos los distribuidores oficiales de Epson, la mejor línea de impresoras en blanco y negro y full color. También te ofrecemos mobiliario y equipos de oficina, así como todo en consumibles para impresoras. Contamos con un taller especializado en brindarte el mejor servicio de mantenimiento para tu computadora. Instalación de sistemas, programas y mucho más. Visítanos, del Parque La Merced, tres cuadras hacia el norte, o de la Iglesia San José, una cuadra hacia el sur. Consulta más información a nuestras líneas telefónicas. Estamos para servirte, Servicom S.A.